Ayúdanos a seguir siendo el único espacio en donde el compromiso es con la verdad. Llámanos al 1-800-750-4542 y apoya el periodismo sin ataduras. ¡Sin censura! ¿Qué pasó, Toñito? Ya estamos en la recta final, me decías. Así es, Vicente, ya estamos en la recta final. Verdaderamente están moliendo a Rosario Robles en la Cámara de Diputados. Ya ha habido un par de diputadas, una del PRD, una de Movimiento Ciudadano, en la que de hecho esta última diputada de Movimiento Ciudadano la responsabiliza a ella de ser parte de una red de corrupción en este sexenio infernal de Enrique Peña Nieto, Vicente. Pues nos iremos con el espíritu crítico y nos vamos con la transmisión. Si te parece, en estos minutos que nos quedan, seguimos escuchando la comparecencia de Rosario Robles, lo que ocurre en vivo y en directo en la Cámara de Diputados y bueno, hasta donde nos llegue el tiempo en las transmisiones y mañana lo desmenuzaremos para nuestra gente aquí en Sin Censura a las ocho tiempo del centro, nueve en el este, seis en el Pacífico, siete en la montaña. Yo esta tarde prometo hacer otras transmisiones para ir hablando del tema de Rosario Robles y nos quedamos también esperando su super chat, ahí donde está el signo de pesos o de dólares en la transmisión en vivo y en directo. Hágale clic con su tarjeta de crédito, nos manda su aportación y nos manda su mensaje y con mucho gusto lo leemos aquí en Sin Censura. Y otra cosa importante, recuerde que Ceci se queda contestando sus llamadas para los donativos vía telefónica y marca al 1-800-750-4542, 1-800-750-4542 desde cualquier parte de Estados Unidos. Nos quedamos pues con la transmisión en vivo y en directo desde la Cámara de Diputados. Yo creo que está muy bien que los medios hagan su trabajo, mientras los medios de comunicación hacen su trabajo yo hago el mío y el mío es trabajar para que las personas tengan acceso a una vivienda y ahí hay más de seis millones de acciones de vivienda del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Mi tarea es trabajar para que podamos tener un desarrollo urbano sustentable y sostenible y ahí están las acciones de mitigación porque nuestras ciudades contaminan y porque en lugar de seguir construyendo segundos pisos hay que hacer teleféricos como en Ecatepec o hay que hacer trenes suburbanos o hay que hacer transporte público, bicicleta y medios que no contaminen el medio ambiente y que hagan de nuestras ciudades más seguras, que hagan su trabajo los medios y que también hagan su trabajo las autoridades competentes. No hay una sola prueba, usted no me puede presentar aquí una sola prueba de que Sedatu haya firmado un contrato. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el próximo programa. Hasta la próxima. Sin censura con Vicente Serrano. Regresa en vivo mañana a las 8.